Es que yo había puesto aquí el pinche dinero ¿Dónde chingados está? ¿Quién me lo movió? ¡José Enrique! ¡José Enrique, ven por favor! ¿Tú agarraste los 100 pesos que estaban ahí? ¿Tú agarraste los 100 pesos, verdad? ¿Ah, no? ¿Y cómo chingados compraste esos chetos? No, 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 no me está diciendo que no ¿De dónde chingados sacaste el dinero para comprar los chetos? ¿De dónde? ¿De dónde? Explícame eso No trabajas, no trabajas, eres un pinche huevón A pesar de su humedad Chingada madre, ya te estás haciendo bien raterito ¿Al rato qué? Ya no te voy a llevar a la plaza con tus amigos Te voy a llevar a Tepito Si también tus amiguitos, ya con pinches tatuajes ¿Qué crees? ¿Que no me doy cuenta? Pareces pendejo Así mintiendo ¿Cómo chingados se mientes a tu madre? No, 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 no Ya después en la cárcel te voy a sacar ¿O qué? Chingado, no, sí creo, sí creo Chingado ¿Y me consigues los 100 pesos? Que voy a ir al botell Gracias por ver el video.